¡Vamos! 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 Categoría QB cubaniles para combate, área número 4. Último en la mano, la categoría QB cubaniles y área número 4, combate y punto. ¡Vamos! 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 ¡La pierna! ¡La pierna, dale, trabajo! ¡Trabajo! ¡Trabajo, Mauricio! ¡Trabajo, dale! ¡Trabajo! 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 ¡Garán el tiempo! ¡Siga! ¡Vamos! ¡Trabajo! ¡Sigue! 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 ¡Lo grito! ¡Dale! ¡Traga! ¡Poneme! ¡Trabajo! ¡Cierro! ¡Cierre! ¡Poneme! ¡Trabajo! ¡Vamos! ¡Cku! ¡Trabajo! ¡Poneme! ¡Vamos! ¡Cierro! ¡F 대표 Wudo! ¡ 살! Gracias.